Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta ocasión tenemos varias noticias muy interesantes. El cofundador de Estudio Wildcard estuvo platicando en Twitter con la comunidad y aclaró diferentes puntos sobre la actualización de Unreal 5.4. Hablaremos en detalle de todos estos temas. También mencionó un poco sobre el relanzamiento de Arc Mobile, así que checaremos que es lo que no menciona en su cuenta oficial. Tenemos un poco de información sobre Nintendo Switch y poquito más. Si eres fan de Arc y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos videos constantemente. Sin más relación, empecemos. Vale chicos, para empezar me gustaría invitarlos a que me sigan por Twitter o X, arroba a Patcom para que no se pierda ninguna noticia, ninguna novedad sobre nuestro mundo de Arc. Y en este caso les hice una serie de aplicaciones muy interesantes, dice lo siguiente. Noticia, Jeremy Stiglitz confirma que la actualización a Unreal 5.4 y actualización a FSR 3.1 llegarán con Aberration el 4 de septiembre. Vale chicos, entonces anteriormente recuerden que hicimos un video hablando de el roadmap de verano. Les mencionamos cuatro temas, uno fue el lanzamiento del Summer Bash, otro sería la actualización a Unreal 5.4, otro sería el lanzamiento del Acrocanthosaurus y el Deinosuchus, y al final cerrando el tema con el lanzamiento del mapa de Aberration. Entonces, en este caso, el cofundador de Studio Wildcard, Jeremy Stiglitz, habla sobre la actualización 5.4 de Unreal Engine, y algo nuevo, una novedad, sería el nuevo FSR, que sería el nuevo generador de frames de parte de AMD. Esto ayudaría mucho al rendimiento de las consolas y las GPUs, dice lo siguiente. Para su información, actualmente estamos apuntando tanto a la actualización en progreso de Unreal 5.4, como a la nueva implementación FSR 3.1 de ASA, para el lanzamiento de Aberration el 4 de septiembre. Esperemos que ambos lleguen a tiempo. Vale chicos, entonces como lo venimos hablando anteriormente, van a sacar una actualización muy importante. En el motor gráfico se actualizó a la versión 5.4, y en este caso también añadiendo un plus, el FSR 3.1 de AMD, que esto le va a venir muy bien a los que son usuarios de tarjetas de años pasados, y también para usuarios de consola, ya que el FSR te ayuda a generar frames para que el juego te vaya mucho más fluido. Y de hecho, muchas personas se le hicieron notar a Jeremy Stiglitz, y él estuvo reafirmando esta información y dando más datos adicionales. Dice lo siguiente. Noticia. Jeremy Stiglitz confirma que la actualización FSR 3.1 y Unreal Engine 5.4, dará como resultado un 25% de rendimiento en GPUs de hace 5 años. Esto podría ayudar a que más personas hagan por fin de salto de Volved Ascended, y ayude a mejorar en consolas. Vale chicos, entonces esto fue lo que mencionó el señor Jeremy Stiglitz, vamos a ver a más detalle. FSR 3.1 más generación de fotogramas, es igual a dos veces la velocidad de fotogramas percibida en la mayoría de las tarjetas gráficas de los últimos 5 años. Entre paréntesis, utiliza inteligencia artificial interpolada para fotogramas intermedios, diagonal con artefactos mínimos perceptibles. Unreal 5.4 es menos 25% el aumento de rendimiento base y requisitos de sistema más bajos, más algunas mejoras de efectos gráficos, más nuevas funciones a largo plazo. Vale chicos, entonces aquí como lo menciona el señor Jeremy, la actualización 5.4 de Unreal Engine, que es lo que va a tener en consecuencia que se actualice a este motor. Bueno, aquí por lo que dice Jeremy es que va a ser un 25% el aumento del rendimiento base y requisitos de sistema más bajos. Dice que aproximadamente con tarjetas de los últimos 5 años, entonces más o menos viendo qué tarjetas podrían ser, podría ser de la serie RTX de las 20, 20, 60, 20, 70, 80, 30, 60, 30, 70, 30, 80, 40 y así más adelante. Vale, entonces esto implica que va a ser mucho más fácil para las personas que tienen computadoras de hace 5 años, van a poder hacer el salto generacional de Ark Evolved a Ark Ascender. Y sumando a esto le vamos a meter el FSR 3.1 para que tengan más generación de frames. Ya saben que actualmente el Frame Generation es la función que tenemos para los usuarios de NVIDIA, pero realmente funciona más o menos. Yo algunas veces utilizo FSR, otras veces utilizo Frame Generation porque la verdad está un poquito raro ese tema, o incluso a veces simplemente lo tengo desactivado. Pero en este caso para usuarios que juegan con tarjetas serie 20, serie 30, les vendrá muy bien esta generación de frames debido al FSR 3.1. Entonces todos estos cambios llegarán el 4 de septiembre con el lanzamiento del mapa de Aberration y dice que esperen que no haya retrasos sobre este tema. Entonces se viene un super parche para septiembre, chicos. Ya saben que va a ser el día de mi cumpleaños, el lanzamiento de Aberration. Se viene la Aberration, se viene FSR 3.1 y también se viene actualización 5.4 de Unreal Engine. Ahora continuando con la noticia sobre Jeremy Stiglitz, estuvo hablando con la gente en su cuenta oficial y nos menciona algo sobre el lanzamiento de Ark Mobile. Un pequeño teaser dice lo siguiente. Lo veníamos hablando en el video de hoy. Puede que tengamos info de Ark Mobile muy pronto. Vale chicos, esto lo mencioné debido a que el viernes pasado anunciaron el lanzamiento de Genesis 2 para Nintendo Switch. Y ya saben que esta versión de Nintendo Switch va a ser porteada a los teléfonos para la nueva versión de Ark Mobile. Entonces ya cuando simplemente lancen este último mapa de Genesis en Switch, van a poder enfocarse en el lanzamiento o en el revamp de Ark Mobile. Entonces el señor Jeremy Stiglitz hizo una pequeña alusión a esta publicación. Dice lo siguiente. Me pregunto si ya es hora de que compre un nuevo teléfono para juegos. Vale, entonces con estas simples palabras chicos, nos da una pequeña probadita. Nos puso ahí la miel en los labios para esperar el lanzamiento de Ark Mobile. Y como lo viene adelantando, yo creo que chicos, váyanse preparando. Porque seguramente van a ser unos requisitos muy altos para poder jugar en el teléfono la versión de Nintendo Switch. Que en este caso sería la versión de Ark Mobile. Bueno, entonces yo creo que ya dentro de este mes o el que viene, veremos más información sobre la versión de Ark en teléfonos móviles. Y ya con esto chicos, simplemente les aviso que más adelante, cuando tengamos más contenido de la versión mobile, trataré de traer esta información al canal. Entonces trataré de traer información de Nintendo Switch, de consola de PC y ahora también de teléfonos móviles. Vale, ahora continuando con la noticia, se ha trazado la versión de Genesis 2 para Nintendo Switch. Esto fue lanzado hace apenas unas cuantas horas. Dice lo siguiente. Noticia, la versión de Genesis 2 para Nintendo Switch se ha trazado hasta el 31 de julio. Info confirmada en el Discord oficial de Ark en Switch. Vale chicos, entonces vamos a ver simplemente la publicación del Discord oficial de Ark en Nintendo Switch. Por desgracia, hemos tenido un problema con el lanzamiento de la segunda parte de Genesis. Y vamos a retrasarlo hasta el 31 de julio. El DLC y el parche han pasado la certificación de Nintendo. Pero lamentablemente, algunos problemas de backend están impidiendo un lanzamiento sin problemas. Sabemos que no es una noticia emocionante, pero es importante asegurarnos de que todos los jugadores del mundo puedan jugar cuando salga a la venta. Les agradecemos su paciencia. Vale chicos, entonces como pueden ver, fue atrasado. Creo que iba a salir el 23. No me acuerdo si era el 23 o el 26 de este mes. Entonces simplemente se atrasan unos cuantos días. Si se atrasa el 26 al 30, pues simplemente serían 5 días. Y si se atrasa del 23, pues serían 8 días. Simplemente una semanita más, chicos. El lanzamiento de Genesis 2 en Nintendo Switch. Entonces dice que ya fue aprobado en la certificación de Nintendo. No sé qué esté pasando, no sé qué problema sea. Pero pues al parecer van a atrasar unos cuantos días por problemas del backend. Así que para nuestros amigos de Nintendo Switch que estén esperando esta versión. Simplemente van a tener que esperar unos cuantos días más para el lanzamiento de Genesis 2. Y recuerden que también va a salir junto con el Rino Gnata. Pero este va a estar en el mapa de la isla. Y para nuestra última noticia, chicos. El fin de semana pasado se ha reanudado el sistema de Decay en los servidores oficiales. Dice lo siguiente. Noticia. Ahora mismo se va a reanudar el sistema de Decay que existe en la red oficial. Recordando el problema que tuvieron en Xbox que salió mal el parche y la certificación. Y que por error lo desactivaron. Bueno, ahora para evitar eso van a reiniciar los servidores, ¿vale chicos? Entonces vamos a ver lo que nos dice Dolly sobre esta actualización. Dice. Hola amigos, estamos haciendo un despliegue rápido con el fin de volver a habilitar la decadencia de las estructuras. Entre paréntesis con un reinicio forzado del temporizador. Y para refrescar los servidores oficiales antes de entrar el fin de semana con las tranzas de eventos que siguen funcionando para el Summer Bash. Vale chicos, entonces vamos a traerles un poquito de contexto de este tema. ¿Se acuerdan que hace dos semanas que fue el lanzamiento de Summer Bash para Nintendo, para consolas y también para PC? ¿Se acuerdan que la versión de Xbox tuvo un pequeño retraso? Incluso se atrasó el evento debido a esta causa. Que hubo muchos problemas, hubo muchos pleitos. Antes de eso chicos, tuvimos un problema con el tema del Decay. Que la versión de Windows 10 no podía acceder a los servidores oficiales. ¿Por qué? Porque el parche no pasó la certificación. ¿Se acuerdan? Entonces, para evitar que esas personas que no podían entrar oficial, se les cayera su base, desactivaron el tema del Decay. Entonces, todas esas bases se permanecían intactas y el Decay no avanzaba. ¿Qué pasó? Que después de un parche, reanudaron el tema del Decay y en una hora se cayeron todas las bases de los servidores oficiales. No sé si se acuerdan de ese tema. Fue hace más o menos dos semanas. Hicieron un rollback de cuatro horas y volvieron a cerrar el tema del Decay. Y desde ese día hasta ahora, hemos estado con el Decay desactivado. Bueno chicos, entonces ahora ya por fin han reanudado el tema del Decay, refrescando todas las bases. Entonces, esto evita que las bases que simplemente se les caducó el Decay se cayeran para que no pasaran otra vez con ese problema. Entonces chicos, ahora van a poder o van a tener más bien que checar sus bases, refrescarlas cada semana para que no se les caigan sus estructuras. Allí está el video, allí está la noticia. Es toda la información que tenemos sobre nuestra actualidad de ganar. Como pueden ver, se viene información muy curiosa, muchos parches y sobre todo actualizaciones que van a mejorar el rendimiento de Ark Ascender. Y ya seguramente con esto, muchas personas van a decidir pasarse por fin de Ark Evolved a Ark Ascender, ya que sus máquinas van a poder correr esta versión. Y a ver si con esto se termina la tónica de poner la grafiquita de Steam de que el público va a la baja. Porque seguramente muchas personas van a regresar a jugar Ark Ascender. Ya saben que cualquier duda que tengan está en la caja de comentarios abierta. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.